El chile Ay, que brindita malo Vamos, te dejo a lastimar con el plato A ver, vamos, vamos El atomizador pelón El atomizador Ahí está, mojo El tanque El tanque Ah, no, vamos Me está cayendo, hijo de tu puta madre Los brazos Los brazos, hijo de puta madre Déjale, 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 chau, de vuelta De vuelta, espérate Ya déjalo, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Echale en la cabeza Espérate, espérate Alta las axilas Levanta el brazo Ah, no mames Alta las axilas, pendejo Hijo de perra A ver el otro Espérate, ya se ablojó la escoba A ver el otro Hijo de perra Me manda tallando las patas Si me quitan las piernas Porque le vuelan mi culo las patas ¿Qué te lo tienes, güey? Ah, no mames No se bañamos, güey Ya tiene dato, güey Güey, las patas, mijo ¿Qué te lo tienes, pelón? ¿Qué te lo tienes, pelón? No puede, güey No puede, güey No puede, güey Quítale los tenis, Brian Güey, quítate los tenis Quítate los tenis, güey Ya, sídame, quítate los tenis No, mames ¡Tenis de bote, güey! ¡Ah, seas puto! Déjame, déjame, déjame Bájale el pantalón, güey Cuando te bajamos el pantalón ¿Por qué los tenis o el pantalón? A ver, chile Los tenis o el pantalón Tú decides, mijo El pantalón, ya, de una vez No, el pantalón No, el pantalón No, no, espérate El puro pantalón, güey Los bóxer, no, el puro Quítate los alabera Entonces, quítate los tenis ¡Ay, puta madre! Quítate los calcetines Porque no eres bien culero, mijo ¡Pura, cara, del perro! ¡Ida, ya, está! ¡Ah, la verga! ¡Quítate los calcetines! ¡Hijo de tu madre, brayos! Quítate los tenis ¡Hijo de tu puta! ¡Hijo de tu puta! ¡Hijo de tu puta! ¡Hijo de tu puta! ¿Cómo quieren? ¿Quiere, hijo de tu puta? ¡Hijo de la madre! ¡Hijo de la mierda! ¡Ah, no, mames! ¡Puta sueñan bien, güey! ¡Hijo de la mierda! ¡Hijo de otro, güey! ¡Hijo de otro! ¡Échale ya, babia, amor! ¡Échale jabona y esparta al güey! ¡Date la camel, brayán! ¡Quítale de otro calcetín! ¡Hijo de este! tíralo, tíralo, tíralo hazle pedicure hay que tener a la vera para que le pintes sus uñas a la verga alza los brazos alza los brazos alza los brazos alza los brazos alza el otro brazo alza el otro brazo alza el otro brazo alza el otro brazo tira los ojos ay no lo sepas te bajas el pantalon al chile si hay que tener el culo espérate agua espérate hay que bajar el pantalon aguanta al chile va a traer las copillas 10 metros va hijo quítaselo a ver desabroche tu pantalon de aquí puro pantalon como va a desabrochar pendejo es tu chavo acuérdate cuando le cambiabas los pañales ay hijo de tu puta madre ya ya te bajaste ay ya la verga ay 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 ay